Tres señales falsas que recibe tu cerebro que podrían mejorar tu salud. Primera, sonríe en falso. Cada vez que sonríes en falso, nuestro cerebro recibe una señal que permite automáticamente aumentar la producción de endorfinas. Esta producción de endorfinas lo que va a hacer es una mayor vascularización, una mayor circulación sanguínea y por ende una mejor oxigenación. Segundo, dile a tu cuerpo, no tengo problemas, dile tengo retos. Cada vez que le dices a tu cerebro que tienes un reto, aumenta la vascularización, el aumento de sangre hacia el cerebro. Cuando dices tengo un problema, la sangre automáticamente baja a las extremidades o a los brazos o a las piernas para que corras más, porque el cerebro está interpretando que estás en peligro de vida. Tercera señal falsa que debes aprovechar. O sea, dile a tu cuerpo que estás bien, dile a tus órganos que estás bien, aunque estés mal, porque hay una profunda relación de nuestras emociones con el sistema endocrino donde se generan todas las hormonas que regulan la química de nuestro cuerpo. Este es un punto muy importante. Esa es la base y el fundamento de lo que llamamos el efecto placebo. Personas que logran mejorar su condición de salud solamente con pensamientos positivos y diciendo yo puedo hacer esto, yo puedo salir de esta enfermedad, esto no me va a ganar.